Ay, ya llegaron los guarnacos Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Al Salvador todo el mundo lo conoce Salimos a joder después de las doce Esto es pa' las bichas, pa' que se lo gocen Saquen su bandera, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Saquen su bandera, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ay, me gustan salvadoreña y dominicana Otra de Cuba, también colombiana Están bien buenas las mexicanas Pero me voy a llevar una de Guatemala Cosas de un gay que le gusta el perreo Donde están los nicas y los ticos que no los veo Bailando punta como lo hacen los catrachos Del canal de Panamá para los guarnacos Saquen su bandera, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Saquen su bandera, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ay Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen